Virtualmente paralizadas están las labores del Ayuntamiento de La Romana este miércoles, tras asumir como alcaldesa interina Maritza Suero, tras la suspensión de Tony Adames. Como nos cuenta Erick Montilla, la policía tomó el control de la seguridad para evitar incidentes. Algunos esperan que se agudice la crisis en el Ayuntamiento de La Romana por la toma de posesión de la recién juramentada alcaldesa interina, que sustituyó al alcalde Tony Adames. Este miércoles hubo empleados renuentes a aceptar órdenes que no fueran del suspendido alcalde, pero otros dicen que respetarán a las nuevas autoridades. Seguimos normal, trabajando normal, no hay problema. ¿Usted continuará trabajando normalmente? A lo que Dios quiera. Continuamos trabajando normalmente. La policía requisa a todo el que entra. Las actividades de recogida de basura y del personal de caja de cobros de impuestos están semi-paralizadas debido al despacho no autorizado de ese personal, ya que no aparece quien abra las puertas de algunos departamentos. La tensión se mantiene por la no aceptación de su suspensión por parte de Antonio Adames. Nosotros le garantizamos al pueblo de La Romana que en 24 horas o 48 horas La Romana vuelve a su normalidad. Esta situación y esa alcaldesa que ha sido nombrada durará mucho menos de lo que dura una cucaracha de un gallinero. La alcaldesa recibió al representante de la compañía encargada de la recogida de basura, el cual se queja de una deuda millonaria que mantuvo el suspendido alcalde. Pero el que la basura no se recoge, amigo, es con recursos que se recoge. Hay una deuda acumulada de 52 millones de pesos. Hay que recordar que el Consejo de Regidores de este ayuntamiento suspendió al alcalde Antonio Adames por este llevar varios casos judiciales por mal manejo de los fondos de ese cabildo. Mientras todo esto se discute, la Municipalidad de La Romana teme que caiga el servicio que brinde el ayuntamiento, principalmente el de la recogida de basura. En La Romana, Eric Montilla, NCDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!